Levante la mano, quien me ve cara de turco tira bomba. Levante la mano. Ok, está bien, está bien. Ok, para los que no levantaron la mano se van a llevar una re sorpresa. Ah, mentira. Me voy a tirar una bomba ahora, todavía no me pagaron, así que no, tiene sentido. No soy de Medio Oriente, soy del Conurbano, de San Martín. Está bueno vivir en el Conurbano, está bueno. Está bueno tener miedo todo el tiempo, está... Está bueno. Igual no viví toda mi vida en el Conurbano, en San Martín. Viví gran parte de mi vida en Capital. Y cuando vivía en Capital tenía la mentalidad que tienen algunos porteños, no todos, algunos. Tiene esa mentalidad de que cuando vas al Conurbano y son las 8 de la noche, morís automáticamente. Que te dicen, che, ¿vamos a una fiesta en Morón? No. No voy a una fiesta en Morón. Ay, pero ¿por qué? Porque voy a morir en Morón. ¿Qué hacen los porteños en Morón? Mueren. Se bajan del colectivo y pierden los superpoderes de porteño. Todos saben cuáles son los superpoderes de porteño, ¿no? Tipo andar en bicicenda. Saca la basura de 8 a 9. Esas cosas mágicas que hacen los porteños. Igual me di cuenta, viendo los dos lados, me di cuenta que hay diferencias. Porque cuando vivía en Capital me tomaba cualquier colectivo. El 1, el 4, me chupaba todo un culo. Ahora que vivo en San Martín no me puedo tomar cualquier colectivo. Me tengo que tomar ese colectivo. Me tengo que tomar el 8.800,4. Ramal Fucsia. Porque un Ramal va a San Martín y el otro va a Mardiajó. No hay grises en el Conurbano. Gracias. 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 Gracias.